Pedro Ferriz de Con y su editorial. El Central FM. Equilibrio. Fíjense que hemos llegado a un punto en el que tenemos que evaluar qué es lo que tenemos de frente, qué es lo que está pasando en México. En México estamos viviendo lo que está viviendo prácticamente en todo el mundo. Está habiendo una reconformación de la humanidad. Estamos experimentando una serie de cambios que nos llevan a que los paradigmas del pasado ya no funcionan en el presente. O sea, los métodos económicos, sociales, políticos deben de tener un reset, una reconfiguración, un cambio. O sea, la humanidad va a cambiar. Y en este cambio vamos a pasarla un rato mal porque todo cambio implica que haya una remoción de muchos de los báculos que teníamos para sustentar nuestra estabilidad. y esa estabilidad hoy es inestable. Y por lo mismo, ante lo desconocido, ante lo nuevo, hay también un grado de angustia, hay un grado de ansiedad. Y toda esta reconfiguración que se está viviendo en el mundo le da oportunidad a que muchos gobiernos entren en un esquema populista. Esto no solamente ha pasado en México. Esto ha sucedido en muchos de los países de América Latina, ha pasado en Europa, en los Estados Unidos, en Asia, en África, en Oceanía, en todas partes. Y no somos, digamos, el único país que está hoy viviendo la inquietud de estar experimentando y de frente a un gobierno, no solamente populista, sino algo mucho más importante. Y ahí está el factor. Incapaz. Y la incapacidad para gobernar durará un rato, pero no siempre. Y entonces, lo que tenemos que hacer es inteligentes, como sociedad, y hacer bien el bien. Y esto quiere decir pensar de manera positiva. ¿Cómo sí se pueden hacer las cosas? Y dejar de lado esta palabra, no. Porque el no es negativo, el no es oscuro, el no es nugatorio, el no es frío, el no es oscuro, el no es, el no es, es un concepto que resta. Y el populismo se alimenta de la resta. Si tú estás constantemente reaccionando contra lo que el populismo propone, lo que provoca el populismo es que se convierta en un ámbito de polémica, y esta polémica lo fortalece. Fortalece al populismo el elevar el tono de la protesta cuando para el populismo es una supuesta propuesta, aunque esta propuesta sea falsa, aunque se base en la mentira, aunque se base en la irrealidad. Entonces tenemos dos planos. Es un plano el que se da a conocer, el que, digamos, es la polémica pública, y un plano de realidad. Y la realidad siempre superará a cualquier especulación en el plano de la polémica. Y lo real del día de hoy es que tarde que temprano este esquema populista desaparecerá por dos factores. Uno, por el que se presente una sociedad unida en la asertividad, unida en lo positivo. Que ignore al populismo y que en lugar de decir como no quiero al país, hable la sociedad de cómo sí quiere a México. De cuál es el México que se puede hacer. No en la estridencia de lo mediático, sino en la realidad. ¿Qué se puede hacer por México? ¿Qué se debe hacer por México? ¿En dónde están nuestros principales afanes, nuestras metas, nuestra finalidad? Y por otra parte, este México de la estridencia, dejárselo al estridente solo. Yo solamente me imagino qué podría pasar la semana, una semana, no pido mucho, en la que nadie habláramos del populismo. Nadie. Hiciéramos un hueco al populismo. Ya ni siquiera menciono al personaje. No habláramos del populismo. Una semana, pero todos, ¿eh? ¿Y qué pasaría si dejáramos que el populismo se destrozara solo? Porque tiene todo para destrozarse solo. Tiene la ambición. Tiene la envidia. Tiene todos los sentimientos negativos de quien se enseñorea en el poder y se engolosina con él. Y yo creo que el peor enemigo del populismo es el populismo mismo. Y después de mucho pensar y de años de crítica y de todo lo que llevamos hasta este momento, me quedo con lo último, con lo último que he venido convocando aquí en este programa, que es un llamado a la unidad, en lo positivo, en la luz. No es lo negativo y en la estridencia y en la confrontación, porque lo que haríamos ahí sería fortalecer al que provoca esta estridencia y este encontronazo. Y ese no es el camino. No es con esto un llamado a soltarnos de los brazos y decir que ya no queremos luchar por nada. No, al contrario, es el tomar en serio a México y empezar a pensar cómo sí y no cómo no podemos ayudar al país. Y les digo, no creo, como veo las cosas, que ayudemos en nada a México si seguimos en la confrontación. A veces repaso a las redes sociales y me doy cuenta de este recuento constante de todas nuestras penurias y del principal protagonista de estas y las críticas hacendradas, constantes. ¿Y qué hemos ganado? Lo único que hemos ganado es hacerlo fuerte, hacerlo mítico. Le hemos deseado lo peor. Y vale la pena, creo, hacer un alto en el camino y pensar de otra manera y actuar de otra manera. Por lo pronto, lo que pienso debemos hacer es aplicar este método con inteligencia. Veamos a la unidad como un principio. Mucha gente me dice, ¿y a quién vamos a apoyar? Eso vendrá después. Por lo pronto, la unidad de principio será para saber a quién no apoyar, por un lado, y por el otro lado, para poder identificar qué es lo que sí podemos hacer por México. El sí me gusta más que el no. Y para mí, el populismo es no. Y es ignorante. Y es tonto. Y es primario. Y como es primario, se va a acabar solo. Acuérdense de esto. Creo que así será. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.